hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal en este vídeo voy a mencionarles los que hasta ahora yo considero los mejores televisores de gama baja o de gama de entrada que pueden adquirir en este inicio del 2021 tengan en cuenta que aún los modelos del 2021 como tal no han salido ni samsung ni el gini visio ni tcl ni hisense ni sony que son las marcas principales han sacado aún sus televisores de este año 2021 este vídeo lo hago porque muchas personas me lo preguntan porque muchas personas necesitan o quieren sí o sí y ya un televisor de gama baja gama de entrada también quiero mencionarles que los televisores que yo considero de gama baja son aquellos que oscilan entre los 400 y 600 dólares aproximadamente teniendo en cuenta que en cada país los precios de acuerdo a impuestos y todo este tema de aduanas podrían variar un poco bueno empecemos por el que yo considero hasta ahora el mejor televisor con el que usted con el que ustedes pueden empezar este 2021 que es el tu8500 de samsung que pueden ver a la derecha de este vídeo porque me parece una muy buena opción primero porque tiene panel VA este tu8500 en el tamaño de 50 y 55 pulgadas tiene panel VA segundo tiene una muy buena relación de contraste nativa de aproximadamente 6300 a 1 tercero esto le da para que tenga una buena uniformidad de colores negros tiene un clouding muy poco perceptible no tiene problemas de estandores o fugas de luz tampoco tiene problemas de blooming y a pesar de que no tiene ni retroiluminación full array ni tampoco local dimming ni atenuación local hace un trabajo muy bueno demasiado bueno diría yo en el tema de la uniformidad de los colores negros muchas personas me dicen que porque considero mejora este televisor en lugar del h8g de Hisense que están viendo a la izquierda de hecho el Hisense h8g no lo recomiendo no va a entrar en este top no me odien si de pronto ustedes tienen este televisor muchas páginas lo califican de una buena forma principalmente porque tiene full array porque tiene local dimming y porque tiene un poco más de brillo pero esto no lo hace un televisor digamos que es recomendado en todo aspecto porque porque en el tema del manejo del movimiento tiene un problema que a mí me molesta mucho que es el problema de tartamudeo o conocido en inglés como starter de hecho si se van a la página de ratings.com el T8000 de Samsung tiene mejor calificación en este tema de starter y el T8500 que están viendo en el vídeo a la derecha es de hecho mejor tiene un mejor manejo de movimiento que el T8000 de Samsung y si revisan el h8g de Hisense tiene un menor puntaje en este tipo de problema y yo en la práctica no he podido lograr solucionar este problema de tartamudeo en el Hisense h8g que me parece muy molesto y que se nota muchísimo sobre todo en escenas que tienen mucho movimiento sé que el T8500 no tiene una gran cantidad de brillo eso es verdad tiene aproximadamente entre 300 y 350 nits en HDR que sea como sea es más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico teniendo en cuenta que esto depende principalmente del contraste que ya saben que es muy bueno y de las tecnologías HDR soporta HDR10, HLG y HDR10 plus y bueno en tema de precio por lo menos aquí en colombia el de 55 pulgadas T8500 se puede conseguir más o menos entre 500 y 530 dólares aproximadamente y también debo mencionarles que el h8g de Hisense que yo tengo es el que se comercializa en eeuu canadá y méxico que se supone es la mejor versión que se puede conseguir de este televisor pero aún así tiene este problema por eso yo no lo recomiendo y en caso de que puedan invertir un poquito más prácticamente rozando los 600 dólares les recomiendo que se vayan entonces por el Q60T QLED de Samsung que también lo considero como gama baja digamos que es el gama baja de la gama media por así decirlo que por lo menos aquí en colombia puede llegar a costar más o menos esos 600 dólares el tamaño de 55 pulgadas que tiene un poco más de brillo que tiene prácticamente un brillo muy similar al h8g de Hisense pero que el manejo del movimiento es igual de bueno que el del T8500 no hay problemas al respecto y si me preguntan por qué no recomiendo el h9g de Hisense primero porque rebasa los 700 dólares y ya entraría en la gama media tiene muy buenas prestaciones pero estoy viendo también que en rtings.com tiene una muy baja calificación en el tema del starter o tartamudeo y me da miedo creo que no lo tengo pero yo pensaría que también podría tener este problema de tartamudeo que es tan molesto en escenas con mucho movimiento ahora bien el segundo televisor que yo recomiendo para empezar este 2021 es este TCL de la serie 6 R635 con tecnología de color QLED de la marca precisamente TCL porque lo recomiendo porque primero tiene un muy buen contraste nativo y con el local dimming prácticamente se duplica tiene también full array segundo en el tema del starter de que lo que se conoce como tartamudeo tiene una calificación que si bien es un poco inferior en comparación a la del h8g de la marca Hisense por lo menos en el tema del de Jutter que es vibración ese efecto que también es molesto tiene una muy buena calificación así que probablemente alcance a compensar el tema del manejo del movimiento miren entonces por qué no recomiendo el h8g porque en starter y en de Jutter tiene una calificación digamos que decente pero en la práctica a mí no me pareció muy bueno ese tema del manejo del movimiento y por ejemplo el Samsung T8000 tiene una mejor calificación en starter y en la práctica me parece muy bueno y el T8500 mejor entonces ya saben el TCL de la serie 6 R635 es el segundo televisor que yo recomiendo no lo tengo pero me baso en las calificaciones y en las buenas opiniones que he recibido de suscriptores y de personas que conozco en otros países que si tienen este televisor y que por lo menos me reportan que no tienen este problema de tartamudeo o de vibración en escenas con mucho movimiento como si la tiene por ejemplo el Hisense H8G ahora bien el último televisor o mejor dicho los dos últimos televisores que yo recomiendo de gama baja para empezar este 2021 es el LG UN7300 o también conocido como UN7310 varían principalmente en los tamaños disponibles y en la inclusión o no inclusión del Control Magic o Magic Remote el que están viendo a la izquierda es la versión que tiene panel VA el de la derecha es la versión que tiene panel IPS ¿por qué recomiendo la versión que tiene panel VA? porque tiene también muy buen manejo de los colores negros no es tan bueno como el T8500 o como el TCL R635 ya mencionados pero hace muy buen trabajo y sobre todo lo recomiendo por el tema también de los colores no es que en el TCL y en el Samsung sea malo el tema de los colores pero simplemente quiero decir que en estos LG para quienes amen o quieran esta marca tanto en el VA como en el IPS el tema de colores es muy bueno es un poco mejor en el IPS siempre en tema de colores los paneles IPS van a ganar por poco o por mucho dependiendo de la gama del televisor pero lo malo de los IPS ya saben que es que en escenas oscuras, en cuartos oscuros de pronto se puede alcanzar a observar un poco de clouding o de hecho a veces mucho clouding o resplandores en las esquinas un poco más pronunciados y los colores negros pueden tender a verse un poco grisáceos y a algunas personas esto no les puede gustar mucho y por supuesto los LG en la práctica también tienen un muy buen manejo del movimiento gracias a la función True Motion no tienen problemas ni de Stutter o Tartamudeo ni de Joder o Vibraciones ni tampoco de Blur o Borrosidad entonces para quienes quieran el LG en versión con panel VA pueden irse por el tamaño de 50 o 60 pulgadas o si les alcanza para más el de 70 pulgadas pero ya se saldría del rango de precio que es entre 400 y 600 dólares y la versión con panel IPS puede costar también más o menos entre 470 y 480 dólares que es de 55 pulgadas porque, ah bueno en el TCL el precio también puede rondar más o menos entre los 480 y 530 dólares la versión de 55 pulgadas que recuerden que también tiene panel VA en tema de apartado gaming todos los televisores mencionados el T8500 el TCL y los LG y por supuesto también el Q60T de Samsung en el apartado gaming no tienen puertos HDMI 2.1 pero aún así les van a funcionar con la Playstation 5 y Xbox Series X tampoco soportan tecnologías como FreeSync, G-Sync ni tampoco tasa de refresco variable el tiempo de input lag oscila entre los 9 y 11 milisegundos que es el estándar actual de televisores de gama alta baja y gama media son televisores ya saben relativamente económicos relativamente asequibles son los que yo recomiendo de acuerdo principalmente a mi experiencia también de acuerdo a los comentarios de suscriptores a lo que yo he podido ver en reviews en inglés y leer en páginas web ahora bien para aquellos amantes a la marca Visio y a la marca Sony están estas dos opciones el Sony X750OH también con panel VA y el Visio M7 también con panel VA si bien tienen muy buenas calificaciones generales esto se da principalmente por el tema de contraste o de brillo en el caso del Visio porque tiene Full Array y tiene una cantidad de brillo decente un contraste pues un poco más bajo por ejemplo que el Samsung T8500 pero entonces recuerden que por ejemplo en temas de Starter y Jotter tienen calificaciones entre medio buenas y regulares y el 750H de Sony tiene de hecho una peor calificación en el tema de Jotter tiene un decente Starter o sea que probablemente no tenga tanto tatamodeo pero el tema de vibración probablemente pueda que moleste un poco así que ya se los dejo a su criterio si quieren arriesgarse o no tanto con el vicio como con el Sony o como también con el H8 Jedi de Hisense si quieren experimentarlo por ustedes mismos adelante no les estoy deteniendo simplemente les recomiendo no hacerlo porque puede que se decepcionen un poco en este tema de esos efectos tan negativos o tan molestos en escenas que tienen movimientos muy rápidos bueno ya para terminar por favor déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios si tienen alguna duda escríbanla y con mucho gusto en cuanto pueda intentaré responderla déjenme saber qué piensan y ya para terminar si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además se lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal así aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal no siendo más me despido por el momento y hasta la próxima